En el día uno, aparecí en el bioma jungla como un loro bebé. ¡Wow! ¡Me siento colorido! Aunque aparecí hace poco, sabía que quería ser el pirata más grande que jamás haya navegado los siete mares. Decidí estirar mis alas y volar un poco. No pasó mucho hasta llegar a un barco pirata inmaculado. En él, el Capitán Gato se puso frente a mí diciéndome... Si no recuperas mi tesoro perdido en cien días, entonces yo, el Capitán Midens, inundaré todo el mundo exterior. ¡Pero ni siquiera sé qué es! ¿Cómo voy a encontrar ese tesoro? En el día dos, llegué a una playa cercana. Decidí revisar la costa en busca de pistas. Será mejor comenzar por el agua, ¿no? Tras cavar un poco, supe que era un callejón sin salida. De repente, una horda de Creepers apareció. Aún era un bebé, así que solo tenía cinco corazones. Sabía que desarmado no era rival para ellos. ¡Vamos, Max! ¡Piensa! ¡Oh, claro! ¡Soy un loro! Usando mis alas, volé por los cielos, saliendo del alcance de los Creepers. ¡Ah, buen intento! Volé sobre el océano, esperando encontrar pistas en el camino. Aunque parecía una buena idea, no encontré nada, y mi hambre se redujo bastante. ¡Estoy cansado! ¡Tal vez no puedo navegar por el océano volando solo! Continué volando esperando llegar a tierra, pero todo lo que vi fueron kilómetros de agua. No pensé que lo lograría, pero por suerte vi un barco a flote en el mar. ¡Por fin! ¡Descendí para descansar mis alas! ¡Ah, tierra firme! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Parece que tenemos un náufrago! ¡Giré para descubrir que estaba en un barco pirata! ¡Oh, oh! Sus hombres me recibieron con sus armas. El día tres, estaba siendo atacado por piratas no muertos enojados. ¡Por favor! ¡Solo quiero descansar! La adrenalina me dejaba volar lo suficiente como para esquivar sus ataques, pero no podía volar más. Estaba exhausto. Por suerte, estaban tontos. Incluso se golpeaban entre sí. ¡Ya basta! ¡Vengo en paz! No tuve más opción que picotearlos para defenderme, pero no pude mantenerlos lejos. Habían demasiados. ¡Estaba frito! Hasta que otro barco apareció junto a nosotros. ¡Adelante, hombres! ¡Capturen el barco! ¡Tomen todo su botín en nombre del Capitán Calamar! Justo cuando pensé que no podía empeorar, la tripulación abordó el barco y comenzó a pelear. En todo el caos, utilicé mis últimas fuerzas para volar al nido de cuervos. Supongo que están muy ocupados para seguirme. ¿En qué me he metido? La tripulación del Capitán Calamar era increíble. Vencieron a todos los piratas y saquearon el tesoro del barco. ¡Wow! ¡La tripulación del Capitán Calamar es muy fuerte! ¡Quiero ser como él! El Capitán Calamar cargó su barco con el tesoro y tripulación para irse, dejando el otro barco en ruinas. ¡Todos a sus puestos de trabajo! ¡Buscamos ese tesoro! Si quiero ser pirata, necesito barco propio y tripulación. En los días 4 a 7, decidí explorar el barco y saquear lo que el Capitán Calamar dejó atrás. El barco fue dañado gravemente. Tenía que apresurarme antes de que se hundiera. Encontré un cofre solitario lleno de pan, madera y un machete. ¡Uuuh! ¡No está mal! Tenía mucha hambre. Comí algo de pan, volviéndome un loro adulto. ¡Ahora tenía 10 corazones! ¡Siento que tengo mucha más resistencia! Subí por los cielos en busca de más tierra. Por suerte, esta vez no era muy lejos. Localicé una isla donde hice una mesa de trabajo y un pico de madera. Después, miné algo de piedra para fabricarme unas herramientas. Usando mi hacha, talé algunos árboles para obtener materiales extra. Aquí será mi centro personal. Me puse a trabajar en una cabaña para refugiarme con los materiales que tenía. No era mucho, pero era un techo sobre mí. ¡Esto mantendrá a los malos fuera! De la nada, un extraño se lanzó contra mí. En los días 8 a 11, estaba siendo atacado por un habitante de la isla. ¡Un loro en mi isla! ¡Las aves son las peores criaturas de todas! ¡Hablando de ellos! Quería evitar el conflicto, pero no tuve más que luchar contra él. Saqué mi machete para atacarlo con golpes rápidos. Traté de usar mis habilidades de vuelo a mi ventaja, pero aún así dio pelea. Su actitud salvaje era impredecible. Atacaba como podía. El sol de la isla debió afectarlo. Incluso uno de sus golpes me quitaba mucha salud. Pensé que moriría, pero de repente un cuervo apareció. ¿Quién eres? No te preocupes por eso. Solo sigue luchando. Los dos unimos fuerzas en la batalla contra el hombre trastornado. La cuerva era muy ágil. Gracias a su ayuda, vencimos al hombre. ¡Guau! ¡Muchas gracias! No fue nada. Ese tipo era muy raro. Me llamó Cuerva. ¿Cuerva la cuerva? Ajá. Bueno, está bien. Hacemos equipo. Busco aliados. Claro. No tengo nada más que hacer. Le hice a Cuerva su propia habitación. Usando los materiales que tenía. Hice su habitación en el techo para que disfrute la vista. Gracias. Siempre me gustaron las alturas. ¡De nada! Entonces, vi un mensaje que llegó a la orilla. ¿Qué es esto? Querido Max, sé los detalles sobre el tesoro perdido que buscas. Veme en la cima de la montaña al oriente. Hablaremos de esto. SFP. En los días 12 a 15, me fui volando hacia la misteriosa ubicación del mensaje. Cuando al fin llegué, había una figura sombría esperándome ahí. Hola, ¿tú eres el tipo? ¿Quién eres? Mi nombre es Snuggles. Soy viejo amigo del Capitán Mittens. El tipo que te ha estado causando problemas. Todo comenzó el día que fue adoptado por Susie. Amaba a su familia y ellos lo amaban. Jugaban juntos y eran mejores amigos. Hasta que un día Susie tuvo una nueva mascota. Una cacatúa. Pasó tanto tiempo con ese pájaro que Mittens se quedó solo. Un día pensó que iría a buscar algo para llamar la atención de Susie. Pero terminó perdiéndose. Esperó ayuda. Pero Susie nunca vino a buscarlo. Se convirtió en un callejero. ¡Guau! No tenía ni idea. ¡Pobre! Sí, desde entonces no ha estado bien de la cabeza. No me gusta su plan de inundación. Odio el agua. Yo igual. ¿Lo detenemos juntos? Claro. Sé que al Capitán Mittens le gusta el abrevadero. Sigue este mapa. Te llevaré hacia él. Pero ten cuidado. ¡Gracias! ¡Iré ahora mismo! En los días 16 a 18 llegué a la ubicación del mapa. Estaba repleta de letreros. Cuidado, territorio de cisnes. Esto es raro. Seguí hacia el abrevadero. Estaba lleno de cisnes. Oye, ¿qué haces aquí? Estoy buscando algo. ¿Te importa? ¡Claro que me importa! Estás en tierra de cisnes. ¿No sabes leer? Sí, lo que él dijo. Por favor, solo quiero investigar. No se puede. ¡Ataquen, chicos! El grupo vino hacia mí, atacándome a picotazos. Causaban mucho más daño del que pensé. ¡Ay, déjenme solo! Saqué mi machete para repeler a los cisnes iracundos. Pero entraron en modo salvaje por su territorio. Y me persiguieron por cielo y tierra, continuando con los picotazos sin parar. ¡Era una fuerza incansable! Tras un largo combate, logré vencer a toda la flota de cisnes. ¡Qué cretinos! Finalmente pude explorar el abrevadero. Hallé un amuleto para respirar bajo el agua. Y una cuerda vieja. ¡Respirar bajo el agua me será muy útil! También estaba confundido por hallar una cuerda vieja en el cofre. ¡Me pregunto por qué estará adentro! ¡La tomé por si era importante! En los días 19 a 21, volví a mi choza con el botín. Y decidí minar un poco. Y pude encontrar carbón y hierro. ¡Nada mal! Usé piedra para un horno. Y luego fundí lingotes. Después fui a la mesa de trabajo. Hice un pico y un casco de hierro. Y también hice un balde por si acaso. ¡Mucho mejor que la piedra! Necesitaba una fuente de alimento constante. Decidí que lo siguiente por hacer era un jardín. Recorrí la isla cortando hierba con mi machete para reunir semillas. ¡Incluso horné algunas para un rico bocadillo! ¡Semillas! Usé mi balde para reunir agua. Hice un jardín para sembrar mis semillas restantes por si quería algo más sustentable. Al terminar mi jardín, expandí la choza para que sea más hogareña. ¡Se ve un poco mejor! Cuando terminé la expansión, Cuerva vino con una pregunta. Oye, me uní a tu tripulación. ¿Eres un pirata? ¡Sí! Bueno, ¿y el barco? Ah... ¿Qué clase de pirata no tiene un barco? ¡Muy bien, muy bien! Entendí el mensaje perfectamente. Sabía que Cuerva tenía razón. Si quería ser el mejor pirata de todos, necesitaba el mejor barco de todos. Por suerte, mi isla era rica en madera. Eso me dio muchos materiales para la base. Después de mucho trabajo, el borde estaba listo. Un día esto será genial para viajar. En los días 22 a 24, fui a explorar. Y me topé con un rebaño de ovejas en el océano. ¿Qué diablos? ¿Qué sucede aquí? Un malvado gato pirata inunda nuestra casa. ¡El agua nos arrastró! ¡Por Dios! ¡Esto es terrible! ¡Vitings! Veré qué puedo hacer. Seguí todo el camino de destrucción hasta llegar a un pueblo sumergido. Con mi nuevo amuleto, pude respirar bajo el agua. Eso me permitió explorar el pueblo más fácil. Arriba había un enorme barco. Y claro, era del Capitán Meetings. ¡Oye! ¡Deja este bioma en paz! ¿Quién te crees que eres? ¡Vuelve al trabajo! ¡El tesoro aguarda! ¡No hasta que dejes de lastimar inocentes! ¿Ahora tratas de ordenarme? Soy el gran y poderoso Capitán Meetings. Todos deben temer mi gran poder. ¡Lo único que temo es tu horrible aliento a pescado! ¡Es por eso que inundaré este bioma el doble de rápido! Al mover su mano comenzó a llover. Las aguas comenzaron a subir aún más. ¡Qué horrible! ¡Toda la isla se inundará! Piensa en eso la próxima vez que me hables. Por ahora, tata... ¡Espera! Quería alcanzarlo para que revierta esto. Pero las ovejas suplicaban ayuda. ¡Ay, se aguarden, ovejas! Tan rápido como pude, puse una mesa de trabajo. Creando botes para poner a salvo a las ovejas. Volé hacia ellas. Puse los botes para que suban y remen lejos. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Meeting solo trae problemas! En los días 25 a 28, llevé a las ovejas a mi choza. Les hice un corral hasta que logre detener a Meetings. ¡Bien! Espero que sirva por ahora. ¡Gracias, Max! Por favor, toma tanta lana como quieras mientras nos quedemos. ¡Así te ayudamos! ¡Qué bien! ¡Gracias! Con toda esa lana, hice un par de camas para Cuerva y para mí. Luego volé a buscar más pistas sobre el precioso tesoro de Meetings. ¿Qué podría ser tan importante para inundar todo el mundo? Luego de un tiempo, llegué a una isla completamente rosa. Estaba habitada por flamencos en su totalidad. Cuando aterricé, un gran guardia flamenco me frenó. ¡Aquí tenemos un estricto código de vestimenta, solo rosa! ¡Ay, vaya! Solo quería festejar con ustedes. ¡Parecen divertidos! ¿Festejar? Se supone que no debo hacer esto, pero al ser un ave aliado, retrocede un poco. ¡Sacó una poción! ¡La arrojó sobre mí! ¡La poción me volvió completamente rosa! ¡Guau! ¡Genial! ¡Gracias! Muy bien, ya puedes entrar. Solo no saltes al agua. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Woo! ¡Hora de la fiesta! Al entrar, todo el mundo la pasaba muy bien. Habían flamencos bailando y charlando. Luego, al ver más loros, me uní a ellos. ¿Ustedes también se colaron? ¡Ja! ¡Claro, amigo! ¡Muy bien! Empecé a bailar con los demás e hice nuevos amigos. ¡Max, eres genial! ¡Toma, un flotador! ¡Oh, sí! ¡Gracias! Con mi flotador, salté al agua para probarlo. Pero el agua hizo que la poción perdiera su efecto. ¡Oye! ¡Ese tipo no es rosa! ¡Atrópenlo! Todos me rodearon, picoteándome sin parar. ¡La fiesta claramente se acabó! ¡Tengo que salir de aquí! Me persiguieron por la habitación obligándome a defenderme. Pero logré llegar a la puerta. ¡Me fui volando tan rápido como pude! ¡Y no regreses, tonto! En los días 29 a 32, volví a casa con un tesoro nuevo. ¡Este flotador de verdad es genial! Haré una habitación para guardar mis riquezas. Pensando que el lugar para tesoros más seguros es bajo tierra, cabé a una cámara de tesoros bajo mi choza. Sin saberlo, accidentalmente cabé a la sala de tesoros de alguien más. ¿Qué? ¿Eso estuvo aquí todo el tiempo? ¡Qué suerte! ¡Es todo mío! Volé hacia uno de los cofres y lo traté de abrir, pero de la nada me atacó. ¡Ah! ¡Rayos mímicos! Todos cobraron vida para atacarme. Se amontonaron sobre mí, pero logré escapar. Volé alrededor de los cofres, tratando de eliminar a tantos como pude. Sus mordidas eran dolorosas. Además, eran veloces. Pero logré dar suficientes golpes para vencer a las bestias mímicas. Mi machete se rompió. Tuve que recurrir a mi hacha de piedra. Fue una dura pelea, pero maté al último Mimic. ¡Vaya! ¡Me alegro que terminara! ¡No me detendrán! Luego de vencer a los mímicos, abrí los cofres reales en la habitación. Y encontré lingotes de oro dentro. ¿Todo esto por oro? Bueno, tesoro es un tesoro, ¿no? En eso puse más cofres reales dentro. Los hice yo mismo. Así sabría que son los míos. Hasta puse un perchero para mostrar mi flotador. Un día este lugar estará lleno de los mejores tesoros posibles. Subí a tomar aire. Vi la figura sombría de antes esperándome. Hola, Max. Te traje más información. En los días 33 a 36, seguí hablando con la figura misteriosa. Oye, ¿cómo te llamabas? Ah, prefiero no decirlo. Vamos, básicamente somos amigos. Ay, bien. Soy Snuggles Patas Suaves. Dilo alto, no te escuché. Soy Snuggles Patas Suaves, ¿sí? ¿En serio? No te rías. No lo hice. ¿Quieres la información o no? Sí, sí. Sí, perdón. Adelante, adelante, dímelo. Un día, Mittenz y yo jugábamos en un campo divirtiéndonos. Al darnos hambre, fuimos a un lago cercano. Mittenz no temió asaltar al agua por atrapar peces. Yo no entré. Odio el agua. Pero al bajar, encontró algo que cambió su vida para siempre. ¿Qué era? ¿Qué encontró? Lo siento, espera. Bola de pelo. Disculpa. En fin, no quiso mostrarme lo que era, así que escapó. Lo seguí. Era muy rápido. Perdí su rastro. Cuando lo volví a ver, hizo como si nada pasó. Lo que haya encontrado era valioso para él. Tanto que lo enterró en un lugar desconocido que solo él conocía. Pero parece que olvidó la ubicación y está buscándolo sin descanso. Vaya, qué locura. Luego me dio un mapa del lugar donde lo perdió. Toma esto. Quizá encuentres pistas sobre dónde lo enterró. Será de ayuda. Gracias. En los días 37 a 39, seguí el mapa de Snuggles. Al viajar, noté que solo un pequeño porcentaje de espectadores están suscritos al canal. Suscríbete y activa la campana para estar al tanto. Finalmente llegué a la ubicación. Ah, es el lugar de la historia de Snuggles. Al estar buscando, vi un letrero con una flecha hacia otra dirección. Ciudad gato por aquí. Ciudad gato, ¿eh? Suena peligroso para mí, pero no tengo más pistas. Viajé hasta llegar a un pequeño pueblo oculto lleno de gatos. Pensé que la mejor forma de obtener información era hablar con ellos. Y decidí preguntar. Uno de ellos hacía cosa de gatos. Hola, ¿conoces al Capitán Meetings? No. ¿Conoces a Meetings? Nah. Entonces un grupo de matones sombríos llegó. Oh, un ave. Perfecto. Nunca le digo que no a la comida. Disculpa, soy un loro. Los matones me atacaron. No quedó más que defenderme de sus ataques. Saqué mi hacha para luchar contra ellos. Eran fuertes y resistentes. Por suerte yo tenía el vuelo de mi lado. Me abalanzaba para atacar. Me devolvía cuando intentaban atacarme. Aún así, sus garras afiladas eran poderosas. Cuando mi salud bajaba, volaba para comer un poco. ¡Vamos, chicos! ¡No tenemos que hacer esto! No había caso. No paraban. Pensé que era mi fin. Pero una anciana llegó, acompañada de su cacatúa. Catitos, dejen al pobre lorito en paz. Para mi sorpresa, los matones obedecieron y se fueron. Gracias. ¿Tal vez conoce al Capitán Meetings? ¿Dijiste Meetings? Es peligroso aquí. Hablemos en mi casa. En los días 40-43, platicaba con la anciana en su casa para ver qué sabía del Capitán Meetings. Una vez fue mi mascota. ¿Lo encontraste? Espera, ¿eres Susie? Le expliqué todo lo que sabía. Desde el tesoro perdido hasta sus planes de inundar todo. Oh, no. No mi Meetings. Lo buscamos tanto tiempo. Pensamos que murió. Él solo pensaba en sí mismo. Oh, basta, Piolín. Qué grosero. ¿Sabes de algo que me ayude? Bueno, siempre le había gustado una cuerda en particular. ¿Esta? Sí. Es el primer regalo que le di cuando era un gatito. Jugaba con él incluso después de que Piolín llegó. Siempre le fue muy especial. Es como su kriptonita. Nunca quise que Meetings se sintiera mal. Pensé que él y Piolín podrían llevarse bien. Lo siento por si esto no te ayuda. No, eso ayudó mucho. Gracias. Tras dejar la casa, tuve un nuevo plan. Me infiltraré en el barco de Meetings. En los días 44 a 48 volé por doquier, surcando los mares en busca del barco de Meetings. Eventualmente comenzó a llover. Debo estar cerca. Finalmente vi el barco y aterricé a bordo para infiltrarme. Una vez ahí, saqué su preciada cuerda en la borda y observé oculto a salvo. Después de un rato, Meetings salió y mordió el anzuelo. Espera, ¿es mi cuerda? Pensé que te perdí. El capitán corretió por el barco, jugando con su cuerda. Ya distraído, entré a los cuarteles del capitán para buscar algo útil. Me daré prisa. Busqué en sus aposentos hasta ver un cofre. Dentro había un machete dorado, un cañón de mano, cargas de fuego y un mapa del tesoro. Ah, no puede ser tan fácil, ¿verdad? Me fui volando. Seguí el mapa de todos modos. Era la única pista que tenía. Pronto llegué al lugar. Noté que alguien ya estuvo ahí. El tesoro desapareció. Solo quedaba una pluma solitaria. ¿Una pluma misteriosa? No creo que sea una pluma de gallina. Alguien debió llevárselo. Entonces, un enorme ocelote llegó ante mí. Con que vuelves a la escena del crimen, ¿verdad? ¿Eh? El último pájaro que vino se llevó el tesoro que protegía. Ese pájaro debe ser tú. Por eso, ¡perecerás! Sin más, el gatote se lanzó sobre mí. En los días 49-52, el protector del tesoro estaba atacándome. Saqué mi machete para defenderme de la bestia. El gato era como mínimo 10 veces mi tamaño. Era claro en cada uno de sus ataques. Sus enormes garras no eran una broma. Capaces de infligir mucho daño. Pero no era el único ventajoso por su porte. Usé mi pequeña estatura para evadir sus ataques y acercarme con mi machete. ¡Ah! ¡Atrápame si puedes! Cuando recibía mucho daño, volaba al cielo para sanarme con comida fuera de su alcance. En un punto, usé mi nuevo cañón para disparar de lejos. Resultó ser muy efectivo por mis alas. Era un gran oponente, pero yo era más fuerte. Di el golpe final con mi cañón, llevando al ocelote a caer de rodillas. Al morir, dejó muchas cuerdas que serán útiles para más adelante. El ladrón era un pájaro. Mmm... Volví a casa con una nueva información. Le informé a Snuggles sobre todo lo que pasó. Encontré el lugar del tesoro, pero solo contenía esta pluma. Mmm... Dámela. Sé de alguien que puede revisarla. Le di a Snuggles la pluma para inspección y siguió su camino. Quizá tardé un poco. Iré a minar un rato. Fui bajo tierra. Me puse a buscar diamantes. Cabé toneladas de carbón y hierro hasta que finalmente los encontré. ¡Venga armadura! Usé mis nuevos materiales para un casco de diamantes. Luego puse un horno, fundiendo parte del hierro en lingotes para una pechera de hierro. Después seguí buscando más riquezas. En un punto, entré a una extraña caverna, donde un hombre bailaba alrededor de un frasco de tierra. ¡Tengo un frasco de tierra! ¡Tengo un frasco de tierra! ¡Tengo un frasco de tierra! Hola, ¿sí tú? Adivina qué hay en mi frasco. ¿Ah... Tierra? Sí, pero ¿qué hay bajo la tierra? ¿Me das una pista? ¿Has visto mis películas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un corazón! ¡Ting, ding, ding! ¡Tú ganas! ¡Toma tu tesoro! Como premio me entregó diamantes, oro y un collar en forma de corazón. Luego seguí mi camino. Tiene que ser el pirata más raro que he visto. En los días 53 a 55, decidí volver a casa para continuar armando mi barco. Comencé rellenando los agujeros para que sea más apto para flotar. Esto me tomará algunos días. De la nada, un pájaro azul vino volando. ¡Mi ciudad está en problemas! ¡Mi vecino perdió su estrés! ¡Lo siento! ¡No explico inglés! Después, un extraño búho verde llegó, haciendo que el otro pájaro se vaya. ¿Quieres ayuda? ¿Puedo enseñarte inglés? Me dio un libro para que pueda aprender. ¡Ah! ¡No tengo tiempo para... Son solo cinco minutos al día. ¡Ah! ¿Seguro? Bien. Volveré a verte muy pronto. El extraño búho se alejó dejándome a mi suerte. ¡Ah! ¡Me pregunto por qué el otro escapó! Seguí trabajando en mi barco. Consumía mucho tiempo, pero logré un buen progreso hasta que el búho volvió. No puedes aprender inglés si no te dedicas. Lo haré más tarde. Gracias. Pasó más tiempo. El barco seguía creciendo. Lo hice más alto. También coloqué la cubierta principal. ¡Ah! Debe ser el viento. ¡El búho regresó una vez más! Estás a punto de perder tu racha. No querrás perder tu racha, Max. Por fin al amanecer, terminé la base principal del barco. Luego puse una escalera para llegar al área bajo la cubierta. No era perfecto, pero ya era un bote. En lugar de puros tablones. ¡No está mal! Nuevamente, el búho regresó. ¡Hola! ¿Qué tal mi barco? Tu racha de dos días terminó. Ahora tu vida también terminará. ¿Disculpa? ¡El búho me atacó a toda velocidad! En los días 57-60, estaba en medio de la batalla con el pájaro verde. Era casi de mi tamaño, pero era rápido. Por suerte, no era capaz de hacer más que atacarme ciegamente. Traté de mantenerlo a distancia con mi machete. Pero cuando pensé que cayó, mutó en una forma más poderosa. ¡Oye! ¡No es justo! En su nueva forma, era mucho más grande. Empuñaba una espada de nederita. Sabía que no podía pelear de cerca. Cambié mi cañón de mano y subí a los cielos. No podía alcanzarme con su espada. Disparé balas de cañón en cada oportunidad que tenía. Poco a poco estaba por morir, pero volvió a mutar. Ruega por tu vida, en inglés. En su tercera forma, tenía una escopeta. Ahora podía dispararme en el cielo. Tuve que ser muy cuidadoso. Muchos tiros de su escopeta habrían sido letales. Tras una larga pelea, al fin derroté al misterioso búho. ¡Diablos! ¿Qué quería? Luego, el pájaro anglosajón volvió para ver cómo estaba. ¿Estás bien? Vi todo desde lejos. ¡Guau! ¡Puedo entenderte ahora! Supongo que vencer al búho me enseñó inglés. No, es que también hablo español. Ah, eso tiene más sentido, creo. Gracias por derrotarlo. Amenazó a mi pueblo luego de que mi vecina perdió su racha. Bueno, puedes mudarte aquí. Reubiqué el pueblo de aves en mi isla. Les construí un pequeño espacio para ellos. ¡Thank you, sir! ¡Toma esto! Era un encanto de hundimiento. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Decidí probarlo en el agua. El encanto me permitió viajar por el agua con facilidad. Menos mal que también respiro bajo el agua. Podría usar ambos para encontrar tesoros. En los días 61-64, Cuerva vino a verme. Oye, eres un pirata, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué soy la única en la tripulación? Los piratas tienen tripulación, ¿verdad? Touché. Subí a los cielos, buscando reclutas para mi equipo. Hola, ¿quién eres? Ah, soy Polly. ¿Quieres unirte a mi equipo? ¡No! ¡Quiero galletas! ¡Ay, se me acabaron! Aún así, gracias. Llegué a otro lugar para seguir preguntando. Hola, ¿quieres unirte a mi tripulación? No, gracias. El océano me marea. Entre más buscaba, más difícil parecía. Hasta que tuve una gran idea. ¿Sabes qué? Haré que vengan a mí. Haré audiciones. Preparé un escenario para que los concursantes muestren su poder pirata. Concursante 1, Ferris Lafaisan. ¡Adelante! Ferris salió con una confianza y estilo que jamás había visto. Después voló por el cielo con facilidad. ¡Fue increíble! ¡Qué aerodinámica! ¡Gracias! El siguiente fue Sebastián, la gaviota. Nos enseñó sus habilidades con la espada. Definitivamente sabía blandir un machete. ¡Qué veloz! Finalmente llegó el momento del concursante 3, Kelly La Kiwi. ¿Cuál es tu talento? Me sé el abecedario y puedo contar hasta 10. ¡Qué adorable! Era momento de anunciar el ganador. Todos esperaron con emoción los resultados. Y el ganador es... ¡Todos ustedes! ¡Son bienvenidos! Pero entonces llegó un ganso. Ah, debo decir que este es el mejor equipo que he visto. ¡Dámelos! ¿Qué? ¡Yo los descubrí! ¡Entonces enfrenta la ira de mis piratas gansos! En los 10.65 a 68, estaba en una batalla en defensa de mi nueva tripulación. Los piratas ganso eran bastante rudos. Pero yo también. Derroté a toda la tripulación usando mi machete. Las espadas chocaban. Las plumas volaban. Pero empezaban a superarme en números. Subí a los cielos a disparar mi cañón desde arriba, causando daño a la distancia. En cuanto pude, volví a pelear con mi machete. Eventualmente, vencí al pirata ganso final. Todos los concursantes eran oficialmente mi tripulación. ¡Muy bien! Hice sus habitaciones. Eran simples, ya que pasaríamos más tiempo en el barco una vez que estuviera terminado. ¡Muy bien! El primer oficial es Sebastián. ¡Sí, mi capitán! Terris es la cartógrafa. ¡Sí, mi capitán! Cuerva nos cuidará desde los cielos. Y Kelly es la chef. ¡Sí, mi capitán! Ahora que todos tenían sus puestos, empezaba a sentirme como un pirata. ¡Nada podrá contra nosotros! Pero Meetings llegó en su barco. Hola, ¿qué tal, pajarito? ¿Cómo va esa búsqueda? Será mejor que te desprisa y encuentres mi tesoro. Se acaba el tiempo. ¡En eso estoy! Bueno, quizá necesites motivación. De la nada, el cielo se oscureció. Empezó a llover sobre mi isla. El nivel del mar crecía. Y pronto mi casa estaría bajo el agua. ¿Por qué haces esto? ¿Que los gatos no odian el agua? La mayoría de los gatos, cuando era un gatito, la comida era difícil de conseguir. La gente no quería dar limosnas a un pobre callejero. Era agradecido por cada comida que obtenía. El pescado siempre fue mi favorito, pero nunca había para todos. Ahora inundaré el mundo para que haya suficiente pescado para todos. Los callejeros como yo nunca volverán a pasar hambre. No es la manera. No aceptaré órdenes de un loro. ¡Disfruta la inundación! En los días 69-71, mi choza estaba completamente sumergida en el agua. Por suerte, mi barco sin terminar bastó para mantener a mi tripulación a salvo. Al menos tenemos dónde estar. Usé mi encantamiento de hundimiento para sumergirme y recuperar objetos de valor de la base. Al recuperarlos, los reubiqué en el barco. Bueno, estaremos por aquí por un tiempo. Hagamos esto más adecuado para todos. Trabajé un poco más en el barco. Puse camas para que todos puedan descansar bajo la cubierta. Hice una nueva sala del tesoro como mi dormitorio. Al terminar la expansión, hice una caña de pescar para reemplazar la comida del jardín. Menos mal tenemos el barco. ¿O estaríamos nadando con los peces? Lo sé, pero no todos tienen uno propio. Revisaré la tierra por si alguien necesita ayuda. Hice muchos botes y subí a los cielos. Me dirigí a la selva en la que aparecí, pero estaba completamente bajo el agua. ¡Esto es horrible! En los días 72-74, me puse a trabajar. Puse botes para que las criaturas del mundo consigan refugio. Tras salvar a los animales inocentes que pude, vi un templo de la selva que seguía intacto. Quizá encuentre pistas aquí. Entré al templo misterioso, curioso de los secretos que podría contener. Pero activé una trampa por error, haciendo que una flecha se dispare cerca. Bien, necesito volar por el templo. Entiendo. Seguí explorando el templo volando. Por suerte, logré evitar las demás trampas en el camino. Finalmente, descubrí una habitación con un cofre. ¡Guau! ¡Qué tipo de tesoro resguardas! Me puse sobre el cofre, ansioso por ver qué tenía. De la nada, un tigre cayó del techo. Saqué mi machete para enfrentar a la bestia. Tenía ojos rojos, estaba enojado y tenía garras mortíferas. Para cualquier ave, sería su peor pesadilla. Por suerte, yo era más hábil peleando que otras aves. Volé alrededor del gato. Lo atacaba siempre que podía. Para mi desgracia, el tigre era veloz. Capaz de saltar en el aire hacia mí. Cambié mi cañón para dispararle de una distancia más segura. Lo agoté poco a poco y logré superarlo. ¡Woohoo! Me apresuré a recuperar mi premio del cofre. Dentro había diamantes, esmeraldas y un garfio dorado. ¿Qué es esto? Saqué el garfio del cofre. Eso me convirtió en una forma más poderosa. Ahora tenía 20 corazones. ¡Esos gatos ya no me detendrán! En los días 75 y 78, volví a la nave. Snuggles estaba esperándome. Hola, Max. ¿Te ves bien? Gracias. ¿Ya sabes algo sobre la pluma? Mi contacto está en eso. ¿Y para qué viniste? Tengo más información ya que no tienes pistas. Toma esto. Lleva a un sitio en el que Meetings vivió de callejero. ¿Por qué no me lo diste antes? Bueno, es muy peligroso. Recuerdo una vez que fui a visitarlo. Escuchamos ruidos. Cuando fuimos a ver, encontramos problemas. Una criatura nos atacó. Ambos corrimos por nuestras vidas. Escapamos por poco. Pensé que sería mi último recurso. Nunca quise volver a ese lugar. ¡Rayos! Bueno, no tengo más opciones. Antes de irte, toma esto. Me dio un balde de leche por alguna razón. ¿Y esto pa' qué? El monstruo es venenoso y la leche es deliciosa. ¡Buena suerte! ¡Genial! En los días 79-82, seguí el mapa al viejo hogar de Meetings. Era un gran sistema de túneles. Parecía abandonado desde hace mucho. ¡Esto es muy espeluznante! Seguí explorando. Encontré una habitación que parecía que fue habitada. Debe ser la antigua casa de Meetings. Revisé un cofre que no tenía gran cosa, salvo un pico misterioso. ¡Ah! Parece útil. Volé a través del túnel. ¡Me encontré un enorme monstruo! ¡Ah! ¿Buena araña? El monstruo se lanzó contra mí con sus colmillos venenosos. Normalmente me alejaría, pero la cueva me mantenía cerca de ella. Debido a esto, solo con mi machete podía causarle daño. Ella usó su aguijón contra mí. Así que cambié a mi cañón para prenderle fuego. La batalla fue dura, pero al estar debilitada, usé mi nuevo pico para aceptar el golpe final. ¡Eso te pasa por molestar a los gatitos! Al morir, la bestia dejó un cuaderno misterioso. ¿Qué es? Querido diario, esto marca el aniversario de cuando Piolín llegó a casa y arruinó mi vida. Odio a ese pájaro. Él siempre causaba problemas y luego me echaba la culpa. Espero que Susy algún día se dé cuenta de lo ruin que es. Meetings. Mmm, Piolín no siempre fue tan bueno. En los días 83-84 volví de mi viaje. El lugar se veía un poco triste. Sabía que era hora de ponerse manos a la obra. Comencé agregando un gran nido de cuervos, dándole a cuervos su puesto de vigilancia. Esto sí es una gran vista. Te superaste, Max. Me alegra que te guste. Es todo para ti. Luego reuní lana de mis residentes para agregar velas al bote. Me aseguré de que sean de color como mis plumas para darle vida. ¡Por fin mi barco estaba completo! Creo que se le puede llamar un barco loro. Tras la expansión, bajé a la sala de tesoros a guardar el reciente botín. Después, utilicé los diamantes para hacerme toda una armadura completa. Bonito y todo, pero no es tan impresionante como quisiera. ¿Sabes qué? Iré a buscar tesoros. En los días 85-87 viajé en búsqueda de tesoros, cuando vi a un grupo de pingüinos en un bioma nevado. ¡Hola! ¿Sabes en dónde podría encontrar un tesoro por aquí? Ah, no sé si tesoros, pero hay un pájaro azul mágico que vive por aquí. Si eres capaz de atraparlo, obtendrás otro objeto. No debería ser tan difícil. Solo es un pajarito. No del todo. Es un pájaro alto, de los más veloces que he visto. ¡Rayos! Supuse que sería muy fácil. ¿Dónde puedo buscarlo? Está por ahí. Pero ten cuidado. He visto personas perseguir al pájaro y nunca regresar. Le agradecí al pingüino y volé en la dirección señalada. Eventualmente llegué a un lugar lleno de pájaros raros. ¡Vaya pájaros raros! ¡Pero todos son blancos! ¡Debo encontrar el azul! Busqué por un rato. Solo vi más de los pájaros blancos. Estaba por rendirme. Cuando vi un pájaro solitario en el lugar. ¡Ahí estás! El pájaro salió corriendo. Era la criatura más rápida que había visto. Traté de alcanzarla, pero en velocidad, de seguro perdería. Lo perseguí hasta un río. Para mi sorpresa, el pájaro voló sobre el agua y lo iba convirtiendo en hielo. ¿Qué? No podía rendirme. Lo perseguí hasta que finalmente pude arrinconarlo. Luego aproveché para darle un buen golpe. ¡Detengo! El pájaro soltó un objeto extraño y se fue. La tomé para ver qué era. ¿Un hacha de ola fría? ¿Así puedo congelar el río? Fui a probarlo. Efectivamente, el agua bajo mis pies se congeló. ¡Genial! ¡Qué gran botín! En los días 88 y 89 seguí buscando más tesoros. Pasé por un bioma jungla. ¡Ah! El mar es bonito. Pero el hogar también lo es. Y un jugador se me acercó. ¡Ah! ¡Un loro! Toma, chico. Son para ti. ¡Qué rico! Disfruté la comida, pero me sentí raro. Volví a ser un loro normal. ¿Qué? ¡No! Luego, el jugador puso una jaula frente a mí. Muy bien, amigo. Es tu nuevo hogar. ¡No quiero ser una mascota! ¡Libérame ya! En lugar de entrar a la jaula, salté al hombro del jugador. ¡Tus pies hacen cosquillas! ¡Ah! ¡Eso me da una idea! Apreté los pies y pude mover al jugador a donde quisiera. ¿Puedo controlar al jugador? ¡Vamos a divertirnos! De repente, otro jugador apareció. ¡Hola, Michelle! Bonito loro. ¿Necesitas algo? ¡Sí! ¡El mejor botín que tengas! ¿Y eso? No te preocupes. La jugadora se fue y volvió con lingotes de oro, diamantes y una gran armadura. ¡Se lo agradezco! Bajé del hombro del jugador y me fui volando con el botín. ¡Lo siento! ¡Un pirata necesita su tesoro! En los días 90-93, volví a mi nave. Tomé el garfio dorado para ver si podía recuperar mi forma más fuerte. ¡Por suerte, funcionó! No más semillas de desconocidos. Salí a la cubierta y les conté a todos sobre posibles tesoros cercanos. ¿Saben de algún tesoro? ¡Quiero más! ¡Al final, somos piratas! No sé de tesoros, pero hice este emparedado de queso. ¡Oh, cosita! Hice pastel de carne. No, Sebastián. Es lindo cuando Kelly lo hace. ¡Oh, vaya! Luego, Cuerva vino a vernos. Vi a una hydra acumulando muchos tesoros. ¡A eso me refería! Surqué los cielos para comprobarlo. Volé por un rato y vi la guarida de la hydra en medio del océano. ¡Guau! ¡Cuántos tesoros! ¿Por qué hay un loro frente a mi tesoro? ¡Ah! Solo admirándolo, señorita. ¡Claro! No puedo esperar a que el nivel del mar suba y los aniquile a ustedes, pájaros. ¿Qué? ¿Trabajas para Meetings? Es Capitán Meetings. Y por supuesto que sí. Más mar significa más espacio para esparcir el terror. Lo siento, señorita. ¡Va a caer! A la hydra no le gustó mi comentario. Me atacó al instante, persiguiéndome con sus tres cabezas. Soltó mucha niebla venenosa. Tuve que mantener mi distancia. Subí a los cielos. Le arrojé muchos explosivos de mi cañón de mano. Fue bueno para restarle salud, pero al hacerlo, le crecían más cabezas. Sabía que mi cañón no bastaría. Cambié mi hacha de ola fría y ataqué en cada oportunidad. Pero incluso con eso no fue suficiente para vencerla. Como último recurso, fui por sus cabezas, usando mi pico de dragón de fuego. Le corté una por una. Con cada cabeza que perdía, más se debilitaba. Con solo una cabeza restante, agarré mi pico y terminé el trabajo. Tras su derrota, me recompensaron con 10 corazones, junto a todo su tesoro. ¡Me sigo haciendo más y más fuerte! En los días 94-96, volví a mi barco con todo mi nuevo tesoro. ¡Ahora viene lo mejor! Llené mi sala de tesoros con todo lo que obtuve en mis aventuras. Coloqué el hacha de la ola fría en un marco, mi armadura en un perchero y luego el oro de la serpiente por todo el lugar. ¡Finalmente mi sala de tesoros estaba completa! ¡Listo! Una habitación digna de un pirata, pero aún sin pistas de meetings. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Subí a la cubierta para ver que Snuggles llegó al barco. ¿Qué quieres, chico? ¿Y qué si lo hice? ¡Ese tonto gato se lo merece! Espera, ¿o sea que Piolín robó el tesoro de meetings? En los días 97-98, llegué a la casa de Susy para confrontar a Piolín por todo. ¿Dónde está la Cacatúa? ¡No lo haré! ¡Fuiste tú! ¡Robaste el tesoro de meetings! ¿El qué? ¿Es verdad, Piolín? ¡No lo siento! ¡Dime dónde está! ¡El mundo está en peligro por tu culpa! ¡Me voy! ¡Piolín, discúlpate ahora mismo! ¡Ay, rayos! ¡Entonces no me dejas otra opción! ¡Estarás castigado por un largo tiempo! Puso una jaula de pájaros frente a Piolín. ¡Entra ahí! ¡Ahora! La Cacatúa trató de escapar, pero tomé la jaula y lo atrapé dentro. ¡No tienes salida! ¿Dónde está el tesoro? ¡Hay un mapa en el cofre de ahí! ¡Con eso lo vas a encontrar! ¡Nadie sabe de mis problemas! ¡Fui al cofre! ¡Agarré el mapa y salí volando! ¡Iré por el tesoro! ¡Para contarle la verdad a Meetings! El día 99 seguí el mapa hasta llegar a su ubicación. En el suelo, al estilo pirata, había una gran X roja. La X marca el lugar. ¡Hora de cavar! Con mi pala, cavé hasta que llegué a un cofre. Estaba ansioso por abrirlo y averiguar qué hay dentro. Pero antes de hacerlo, un grupo de cisnes llegó. ¡Ey! Supimos que mataste al jefe. ¡Nos llevaremos ese tesoro! ¡Nah-ah! ¡Es todo mío! ¡Ya huyeron! ¡Ataquen! La horda se abalanzó sobre mí. Saqué mi machete para pelear, defendiendo el tesoro. Pude volar para esquivar los ataques, pero ellos también podían. Saqué mi cañón para obtener distancia. Los últimos que quedaron, cayeron ante mi pico de dragón. ¡Al fin! ¡Ya puedo ver qué es! El día 100, abrí el cofre para al fin ver qué había dentro. Yo no lo puedo creer. Lo único en el cofre era un tazón de comida para gatos. ¿Es todo? Al salir, Meetings llegó de la nada. ¿Encontraste mi preciada comida? ¡Entrégamela ahora! Meetings, detente, por favor. Lo que pasó con Susie fue... ¡No digas su nombre frente a mí! ¡No! ¡No lo entiendes! ¡Susie nunca quiso abandonarte! ¡Mentiras! ¡No escucharé otro pío tuyo hasta que me des mi tesoro! Sabía que no podría negociar con él. Hice lo que me pidió y le di la comida de gato. Pensé que no era importante. Era una lata de pescado. ¡Mi precioso! Se tragó la comida. ¡Se volvió más grande y más fuerte que antes! ¿Vas a escucharme y a detener todo? ¡No! ¡Quiero comida infinita para mis hermanos gatos! ¡Nunca me detendré! ¡Ja, ja, 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 ja! Fui engañado por el pelino. Le di el gran poder en sus propias patas. Si quería que el mundo se salve, tenía que derrotarlo aquí y ahora. Comenzamos la batalla final entre capitanes. Ataqué al gato a machetazos. Mientras él hacía lo mismo, pude volar para mantener la distancia, pero él ya estaba preparado. En su nueva forma, corría velozmente y alcanzaba grandes alturas para asestar grandes golpes. Continué luchando con mi cañón, además de otras armas. Poco sabía que el Capitán Meetings tenía más trucos. Sacó su propio cañón para lanzarme dinamita. Traté de evadir las explosiones, pero aún así me dieron. Sabía que estaba en problemas, así que saqué mi arma secreta, mi pico de dragón de fuego. Logré prenderle fuego a Meetings, haciendo que salte al agua. Seguí atacando más y más, hasta que pude notar que se debilitaba. En los momentos finales, derroté a Meetings, pero en lugar de morir, se convirtió de nuevo en un gato bebé. ¿Los gatos realmente tienen nueve vidas? Entonces Susie llegó. Corrió a ver a Meetings. ¡Mi Meetings! ¡Me alegra tanto que estés bien! Susie, ¿en verdad eres tú? De verdad lo siento. Tenías razón sobre Piolín. Por favor, ¿volverías a ser mi gatito? Espera, entonces el loro decía la verdad. Lo lamento. Por todo. El Capitán Meetings dejó su misión y se reunió con su familia. ¡Un nuevo avión! ¡Un nuevo avión! Xt Going. ¡Un nuevo avión! CC por Antarctica Films Argentina